¿Cuánto Carrión? ¿Cuánto a la Tomasita? 50 de a mil copa, ¡eso! Pongan oídos señores a lo que voy a cantarle No son cuentos inventados, lo que diré son verdades Le canto a la Tomasita, de la cuadra de Linares Potranca fina y ligera, con hechos lo ha demostrado Son diecisiete carreras, Indita las ha ganado A muchos los ha dejado, con el hocico empolvado La última vez que corrió, en el carril de Durango Lejó mirando visiones, aquel martillo afamado También se quedó sin hablar, el dueño de aquel caballo El dueño de la Potranca, es don Tomás Alemán De las sierras Potosinas, pa' lo que guste mandar Su esposa y sus hijos saben perder y ganar ¡Eso! Honor al que honor merece, con orgullo se los digo Rolando el entrenador Rolando el entrenador Y el short hicieron equipo Por eso la Tomasita Ningún carril ha perdido Tomás Junior y Ricardo Y su hija la Chaparrita Siempre están junto a sus padres Es familia muy unida Y por si esto fuera poco También su esposa Rosita Si quieren verla correr Y tienen un buen caballo En la cuadra de Linares En Dallas está esperando La Tomasita está lista Vengan vamos apostando